Dos médicos del Hospital Municipal de San Mupata se agarran a golpe en pleno hospital y en presencia de sus pacientes. Los motivos habrían sido porque uno de ellos, el que estaba de chompa negra con una línea roja, llegó a su fuente laboral en un estado de ebriedad. Que quien se diga que sean hombres y peleen conmigo pues madre que mierda ahorita, para que venga esos怎樣 verduras Потому que la border no era una insensuora Que el orden no se diga que no se diga Se muro es un buen raro, soleado el borde y la boca para que seguen los territorios. Que que sea hombres y peleen conmigo pues madre que mierda ahorita . Que sea hombres y peleen conmigo pues madre que mierda ar약 ahora. Pertín.